La fe de la vida La fe de la vida La fe de la vida Les hace acercarse ¿Y qué les dice? ¿Creéis que yo pueda curaros? Ellos contestan Sí, y son curados A veces nuestro Señor No hace pregunta Ve el fondo del corazón Y como al paralítico Como a la mujer que toca su abrigo Se contenta de decir Ve, tu fe te ha salvado Tu fe te ha curado Por fin dice a Marta Que llora su hermano Lázaro Soy la resurrección y la vida ¿Lo crees? Marta hace un acto de fe Y su hermano es resucitado Y vemos que donde nuestro Señor No encuentra la fe Deniega las gracias Que se le pide La fe por fin Es la condición sine qua non De la salvación Nuestro Señor Lo proclama solemnemente En el día Cuando Antes de regresar al cielo Da a sus apóstoles La misión De que prediquen Su doctrina al mundo Y les dice Enseñad a todas las naciones El que crea Y sea bautizado Será salvado El que no crea Será condenado Si amigos míos Somos obligados a creer A tener la fe Bajo pena de perdición eterna Exigencia fácil de entender Toda vida religiosa Depende de la fe Ya no hay vínculo Entre Dios y nosotros Sin la fe No obediencia A las leyes divinas Sin la fe No vida sobrenatural Sin la fe Entonces Es la consecuencia lógica No hay salvación posible Sin la fe Añado Que es razonable Que tengamos Y que guardemos la fe Seríamos insensatos Amigos míos Si nos expusiéramos A perder la fe Si amigos míos Guarden la fe Porque al perder la fe Perderían su alma Ya se lo he dicho Sin la fe No más vínculo con Dios Para servirme De una comparación Bien actual Los cables Son cortados Ya no hay corriente Así estamos privados Por el hecho mismo De toda luz De toda fuerza moral De toda virtud Sobrenatural Entonces amigos míos Guardemos la fe Quedémonos en la seguridad Y la tranquilidad De la fe Y si cualquier enemigo Viene a nosotros Para turbarla O destruirla Rechacemos a este enemigo Reduzcámosle Aniquilémosle Pero hoy Después de haber pedido A la Santísima Virgen María Que les guarde bajo Su abrigo protector A fin de que ninguno De entre ustedes Pierda la fe Me inclino con respeto Ante las almas fuertes Que Lejos de dejarse invadir Por el frío De la incredulidad Lejos de dejarse llevar Por los torrentes De las pasiones humanas Han fielmente guardado Guardan fielmente El depósito sagrado Que les ha sido confiado La fe sincera Activa Y viva La fe que nos vincula A Dios La fe que nos da La esperanza Y que nos pone En el camino Del amor Y de la vida eterna Estos son Porque creen Fortalecidos Contra los desmayos Del alma Y los sufrimientos De la vida Dedicados A todas las nobles causas Preparados A todos los sacrificios Capaces De inmolarse Ellos mismos Si Dios o la patria Exige de ellos El testimonio De su sangre Porque es aquí El milagro de la fe Nos engrandece Al punto que hace De un niño Un hombre De un hombre Un héroe De un héroe Un mártir Bien precioso Tesoro De los tesoros Ninguna riqueza En esta tierra Puede compararse Con ello El que no tiene la fe Es un pobre Al que le falta Lo necesario El que pierde la fe Pierde lo que hubiera Debido defender Incluso al riesgo De perder sus días El que guarda la fe Ha sabido conservar El primero De los elementos Que hacen vivir su alma Esta regla Del espíritu Y del corazón Es como el camino Luminoso Que lleva a la salvación Es decir A la visión de Dios Y a la felicidad eterna En medio De este mundo Difícil Que pierde la fe Elevemos Nuestros corazones Hacia nuestra Madre del cielo Y digámosle Madre al corazón Doloroso E inmaculado Sálvanos Y la bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Y permanezca Sobre todos ustedes Para siempre Amén 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 Amén